Hola, soy Hugo, tengo 9 años y mi vida era normal ir al cole, jugar con mis amigos, ir a básquet, a música, comer un domingo en casa de mis abuelos, salir a cenar con mis padres, bueno, como la de cualquier niño de mi edad. Hasta que un sábado dijeron por la tele que nos prohibían salir de casa a todos, que había llegado a nuestro país un bicho raro llamado COVID-19 o coronavirus y estaba matando a la población. Los días aquí, encerrados, están siendo muy duros. Pero pienso en la gente que se está haciendo que todo esto pase lo más rápido posible. Lo que más me gusta de estos días es cuando salimos a las 8 a aplaudir a los héroes sin capa, que es como los llamo yo. Una vecina pone esa famosa canción que dice resistiré. No sé quién la canta, pero se me ha pegado y ya casi me la sé. Estamos entre cuatro paredes, pero doy gracias porque estoy con mi familia. Mi padre hace de cocinero, que le encanta y lo hace buenísimo. Mi hermano, que nos toca el piano y el trombón para animarnos un poco. Y mi madre, que parece que se ha vuelto loca limpiando. Pero si limpia todos los días lo mismo, no, 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 no. Bueno, espero que todo esto termine lo más pronto posible para ver a toda mi gente, mi familia, amigos y demás que les echo mucho de menos. Volver al cole, al básquet, a música y poder continuar con mi vida normal. Besos para todos y ánimo.